Mohamed Naim, portavoz político de los talibanes, criticó la decisión del presidente estadounidense Joe Biden de dividir los activos afganos que permanecían congelados en Estados Unidos. En su cuenta de Twitter, el portavoz escribió que el robo por parte de Estados Unidos de los fondos bloqueados de la nación afgana y su incautación es indicativo del nivel más bajo de la decadencia humana y moral de un país y una nación. El viernes, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva para liberar 7.000 millones de dólares de más de 9.000 millones de activos afganos congelados, dividiendo el dinero entre la ayuda humanitaria para Afganistán con problemas de liquidez y un fondo para las víctimas del 11 de septiembre.